La Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia inicia labores el 4 de marzo de 1961 y con la Facultad de Ingeniería Eléctrica comienza su actividad académica. En los últimos 10 años ha impulsado programas de posgrado y también una editorial que publica trabajos de investigación. Hola, hola. Les queremos contar acerca de una editorial muy interesante que descubrimos recientemente. Es la editorial UTP, que se dedica a la publicación de trabajos de investigación. Nos parece genial que haya una editorial enfocada exclusivamente en este tipo de publicaciones. ¿Vamos a conocerla juntos? El diseño editorial de la Universidad Tecnológica se fundó en el año 2012, cuando la universidad hace un diagnóstico sobre sus procesos editoriales. Para la Universidad Tecnológica es importante su sello editorial porque es la forma de cómo sale el conocimiento que se genera al interior de las aulas. Está el pensamiento de nuestro cuerpo docente, el pensamiento de los estudiantes, las investigaciones, los textos académicos, los ensayos, las tesis laureadas que se generan al interior de la universidad. Y estas son las palabras, es la forma que nosotros tenemos de dialogar con las otras universidades y demostrar a nivel nacional y a nivel internacional lo que estamos trabajando al interior de la universidad. Hemos traído diferentes novedades editoriales. La primera fue un estudio, un trabajo importante sobre la creación de la Universidad Tecnológica para que quede una memoria histórica para las nuevas generaciones. Tenemos también temas sobre literatura femenina, tenemos trabajos que agrofan las aves, que son dos trabajos interesantes del jardín botánico, las aves, los insectos propios de la región, las aves nativas y las que llegan también, como una muestra de la ecocultura que se puede encontrar en nuestra ciudad también. Bueno, como una política editorial, como una política institucional, algo que me parece muy beneficioso es que todos nuestros contenidos están en acceso abierto. Todo nuestro catálogo, que en este momento puede ser más de 600 títulos, se puede encontrar en las versiones impresas y digitales. Las digitales estamos tratando de contar con todo el 100% de producción en el repositorio institucional de la universidad para que sea de contenido abierto para todo el que esté interesado en llegar a ellos. Para la Universidad Tecnológica de Pereira es muy importante la investigación, pues es el producto de más de 110 grupos de investigación muy bien catalogados que tenemos en este momento en el interior de la universidad. El proyecto editorial está vinculado a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, entonces se podrán dar cuenta lo importante que es la investigación para nosotros, al interior de la universidad. Desde la Universidad Tecnológica de Pereira, aceptamos el reto que nos hace la búsqueda de leer una de sus publicaciones y le hacemos el reto nosotros a la Universidad de Antioquia. Entregamos este título que se llama Educación para la Paz, ensayos para ensayos en una propuesta pegabógica que recoge diferentes ponencias sobre temas políticos y jurídicos enfocados en la Cátedra de Paz que se genera desde la universidad desde el año 2015.